Prácticamente el recurso que nosotros podamos aplicar en obra pública tendrá que ser enfocado para resolver el problema de los baches que tenemos en el municipio. Tenemos avenidas totalmente minadas, destruidas. Y el recurso que acordamos y que, por supuesto, agradezco el apoyo del gobierno del Estado, del gobernador Barbosa, de estos 50 millones, van a ser enfocados para reglamentaciones de viabilidades. Urge que viabilidades secundarias puedan ser reparadas. Entonces, permítame hacer una reflexión. Cuando nosotros construimos varias de las vialidades de concreto hidráulico en la pasada administración, esto nos ha dado la razón. Porque han pasado más de una década y muchas de esas vialidades no tienen que tener la intervención mayor como otras vialidades que sí tenemos en la ciudad. Las vialidades de relaminación que estamos identificando, podríamos decir que son vialidades secundarias. Son vialidades una, o que se encuentran realmente deslizadas, o que nos permiten unir circuitos de vialidad también en el municipio de Córdoba, que tiene una gran afluencia de tránsito, que hay una gran presencia comercial de negocios, de calles, por supuesto, perdón, de casas, de vecinos, y no vialidades, en su caso, que no sean circuladas o transitadas. Entonces, tienen esa prioridad y de manera conjunta con el gobierno del estado, con recursos propios, le he instruido a la apresorería y al secretario de infraestructura, los que presenten los proyectos y que veamos la manera de cómo financiarlos, independientemente de las circunstancias que nos dejó la pasada administración.